Tenemos ahora por aquí que hay una invitación por parte del Registro Federal de Electores para que los ciudadanos acudan a realizar el trámite de su documento. Es momento de realizar el trámite de la credencial de elector. Así realizó la invitación el jefe del Registro Federal de Electores en la Quinta Junta Distrital, David Trejo. Bien, continuamos con los requisitos. Siguen siendo los mismos. Acta de nacimiento en original. Comprobante de domicilio que no pasa de tres meses. Y alguna identificación con fotografía. Que para este último pues tenemos varias opciones que puede presentar el ciudadano. Una de estas es la credencial a renovar. Si se trata de cambio de domicilio, corrección de datos y se encuentra vigente. Licencias de conducir vigente, pasaporte nacional, pasaporte mexicano vigente. Creenciales de escuela vigente también. Si no cuentan con algún documento certificado de estudios que no pase de 10 años. Para los hombres, la cartilla militar. Y en última instancia, bueno, si no cuentan con alguno de estos documentos. Podrán acudir con un par de personas, testigos. Que bueno, ellos firmarán una declaratoria para corroborar la identidad del ciudadano o el domicilio de quien esté tramitando. Los horarios de atención aquí se detallan. Aquí en Ciudad de Licias es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y en los módulos que visitan los distintos municipios, el horario de atención es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Solamente de lunes a viernes. El entrevistado hizo la invitación para que se aproveche este tiempo en que los módulos y la oficina del registro no están muy concurridos. Sí, ha bajado después de vacaciones la oficina ciudadana. Está muy desocupada aquí en Delicias. En algunos otros municipios seguramente será la misma respuesta. Pueden aprovechar para renovar la credencial de tipo 15, que es la que tenemos algunos flanos ya fuera de la lista nominada. Cualquier otro trámite también lo podrán hacer. Repito, cambios de domicilio, corrección de datos, inscripción para los jóvenes que cumplen la mayoría de edad. Y para las entidades que tienen proceso electoral el próximo año, 2017, tendremos una campaña especial de incorporación para los jóvenes que cumplan los 18 años. Estamos todavía esperando a que nos entreguen bien la información. La estaremos dando a conocer en los próximos días. Esté usted pendiente porque en breve le tendremos esa información.